Quiero que tu voz se oculte entre las olas del mar. Quiero beber y que tú estés aquí, bebé. Quiero beber y que tú estés aquí, bebé. ¡Hola, Romelis! Hoy nos hemos levantado muy temprano. La verdad que este es uno de los pocos vlogs que ando como nervioso. A la madre, ¿qué va a pasar? Hoy es un gran día para que nos toque una cirugía a Romelis. Hoy me van a hacer una cirugía, Romelis, para no ser solo tan largo. Pues necesito una circuncisión. A mi edad, 26 años, me van a hacer una circuncisión. Y pues bueno, por problemitos que se pueden generar con el tiempo también. Ya me empezaron a dar unos poquitos que son controlables. Pero el doctor me dijo, ¿sabes qué? Cualquier cosa y en el futuro, problemas en el futuro, es mejor que te lo hagas ahorita que estás más joven a que te lo hagas ya con un tú más grande. Bueno, ahorita pues vamos a irnos ahorita al hospital. No debía tardar mucho y dicen que como alguna hora. Entonces, pues bueno, Romelis, hoy vamos a grabar esta aventura, algo loco. Y pues bueno, no es la que me ha acompañado por acá. Al igual que aquí, amigo Rorro de fondo. Pero pues bueno, Romelis, acompáñenos a la aventurita. Si no has dejado tu buen like. Dejad tu like y suscríbanse en el canal si no lo han hecho, ¿verdad? Y pues bueno, no siga más. ¡Comenzamos! Bueno, ya estamos en el hospital y pues ya lo están caminando a partir. Bueno, bebés, ya ha pasado una hora y todavía no sale Roberto. Antes de todo, pues su doctor vino a hablar conmigo. Me platicó cómo iba a estar el asunto, qué iba a pasar después. Va a necesitar antibióticos, que va a tener que descansar, que va a estar un poco molesto. Pero pues ahorita nomás estoy esperándolo. Y sí, estoy un poco cansada. Mis ojos están hinchados. Pero todo está bien. Y pues nomás es de esperar que termine el resto. Bueno, ya me dieron aquí pues lo que necesita que tomar. Como pueden mirar, estoy esperando que Roberto se despierte porque ya vino su doctor, me dio la receta. Y pues miren, en este lado está el cunero. ¡Qué bonito! Pero no hay bebés ahorita, entonces pues. Pero qué bonito que ahí está con Daria del bebé. Hoy tenemos que esperar que Roberto se despierte. Y bueno, sí me dio nervios porque cada vez que te duermen o algo me dan nervios porque pues saben que pueden pasar cualquier cosa. Pero gracias a Dios, todo salió bien. Estamos esperando. Y ya tengo hambre. Bueno, me agradezco a Roberto, se quedó dormido. Y pues se me ocurrió hacerle una broma. Roberto. ¿Quieres decir algo? ¿Qué pasa? Es que cuando se fue al doctor, él me dijo algo y pues él me dijo que te dijera hasta la casa. Llegando a la casa ahorita, ¿no? ¿Qué hablas? Es que pues me dijo que cuando te estaba haciendo la cirugía, se le pasó un poco el láser y tuve que mochar mitad de tu pelo. ¿Que mochar qué? ¿Cómo? Así, así, así. No mames, no, ¿cómo crees? Cállate, no, no se asusta. No, espérate, espérate, ¿cómo que me mocho qué? Hay más pacientes, cálmate. No, espérate. ¿Cómo que me mocho qué? ¿De qué estás hablando? No mames, ¿qué estás haciendo? Nomás digo que fue mitad. No, mitad. Sí, sí, fue mitad. No mames, lo vas a evitar. Espera que de qué estás hablando. ¿Cómo que? Abre el doctor. Abre el doctor. No mames, ¿cómo que? ¿Estás loca o qué? No mames, yo estoy hasta la madre. A ver, ¿qué tal es esto? Un frasco y pues... ¿Un frasco? Un frasco, no. No, no. Dijo que estaba bien que... ¿Cómo que estaba bien? La semana iba a ver cómo te lo podía... Pues, no sé. Yo no sé si lo podía pegar para atrás. Pegar para atrás, no mames. ¿Qué fuera qué? No sé, un pinche dedo. No. ¿Qué va a ser así? ¿Qué va a ser así? ¿Qué va a ser así, hijo Melissa? ¿Cómo que hoy ya se me lo va a mochar así? ¿Esto no se puede quedar así? ¿Júntalos dos? No. ¿Qué va a tener que detrás? No mames, no. ¿Qué es como? Yo te lo puedo dar. ¿Quedar qué? No. Tranquilo. Pero, ¿por qué me están haciendo esto? ¿Por qué no me dicen? Melissa, tú estás loca. Ahorita no pueden mirarlo porque... No, no, no. Está cubierto. Pero, pues, en la casa te enseñan como... No, no, no. Es que... ¿Cómo que me dejó chiquito? Por un demonio, es lo que faltaba. ¿Por qué tamaño? No, no. Llévalo, madre. Llévalo, madre. Llévalo, madre. Llévalo, madre. Tengo un problema, ¿cómo termine? Se te pasó un poquito ahí. ¿Cómo que se te pasó un poquito? Déjame vista. Llévalo con el doctor. Áblalos dos. Su papi, mi bola. Mi bola. Su papi. Llévalo, mi madre. Ya no voy a servir. No puedo, ya no puedo. ¿Qué traes? Ya no puedo, me duele, me duele. ¿Qué traes? ¿Rígues? No te veo, no tengo que nada. No mames. ¿Una broma? No mames. Madre, mi flaca. ¿Cómo se pasó? Madre, mi flaca. Es que tuve que aprovechar ahorita que está cerrado y cansado para hacer eso porque fue... Ay, no, 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 todos moribundos y como que ni sin poder hablar. No. Mi flaca es una... ¿Qué gris? ¿Cómo? ¿Qué gris? Ay, no, no. Eh, pero lo... Está bien porque pues... Después de una cirugía me pasó. Mi flaca siempre termina, sea como sea. Mi flaca me agarra y termina el cirugía. No, pero te dije que te iba a agarrar para atrás y era el perfecto momento que te lo ibas a creer. Todo cerradito, mentito, dormido. Pero está bien, ya me enseñó y pues... Mi flaca no se ve. No, 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 esto. Esto no se va a tirar así. No importa. Vas a ver, mi amor. Ya están los doctores mirándome como loca. A ver, es como que me da vergüenza. Y pues aquí hay más pacientes. Hay más gente. Bueno, ya están preparándose para vestir a Roberto. Y por fin vamos a ir a la casa después de dos, tres horas. Y tengo hambre porque Robertito ya está pateando mi estómago. ¿Cómo te sientes? Ya, mucho mejor. ¿Qué bueno? Ya se me pasó el susto de mi saca. Voy a sacar un pan, está bien. Bueno, pues ya. Por fin nos vamos a ir. Y pues ya pasaron tres horas. No ha comido. Pues Robertito lo tienen que llevar a una silla de ruedas. Y está su amigo esperándolo, pobrecito. ¿Cómo te sientes? ¿Cansado? Bueno, aquí no te lo ves. Bueno, pero ¿te echaste un sueñito? Sí. Bueno, bebés, ya es más tarde. Como pueden mirar, ya se hizo noche. Y bueno, hemos estado aquí en la casita descansando. Bueno, yo porque estoy embarazada y me duele el cuerpo. Roberto, ¿por qué agarró su cirugía? Pero pues lo vas a aprender con un rico cerealito. Bebé, ¿cómo te sientes? Ponte los lentes. ¿Te levanto? Sí. A ver, te traje un cerealito. Ay, bueno, muchas gracias. ¿Cómo te sientes? A ver, póngalo ahí. Pues, me siento como que... A ver, Romerileja les cuento que no grabamos después de la cirugía. Porque, bueno, me dormí un rato. Estuve jugando también videojuegos. Y Flaka también se dormí un rato. Y me he sentido como... Me siento atontado. Como que desganado, sin fuerza. No me siento mal. Solo me siento así como que... Pues, a haber sido por la sedada que me dieron. Dolor, ahorita no he tenido. Solo cuando me siento como cuando me quiero levantar, como que me quedaron un poquito de dolor. Pero no me ha dado dolor así en general. Entonces... Eso es bueno. Pero, pues, bueno, ¿saben qué? Prefiero todo eso a la broma que me hizo mi Flaka, que se pasó de supermadresísimas. No, la verdad, pues, tuve que aprovechar porque... Romerileja, yo estaba moribundo. Te les cuento, yo estaba bien moribundo. Imagínense, todo estaba así como... ¿Eh? ¿Cómo? Atontado me sentía. Y mi Flaka, sin esta broma, se pasó de madresísimas. Pero me voy a vengar, Romerileja. Van a ver, porque es de los momentos que me voy a vengar. Y también no se te olvide, tienes que tomarle tu medicina. Ah, sí. Después de ser ya. Y, pues, bueno, me voy a comer mi ciudadito que mi Flaka me trajo. Pero muchas gracias, Romerileja. Muchos de ustedes me estuvieron mandando mensaje por Instagram cuando puse una foto. Ay, qué lindos son. Ustedes se preocupan por nosotros. Los amamos. Preocupados, muchas gracias. Los queremos mucho, la verdad. Aquí la parte de la familia Romerile. Bueno, ahorita lo miramos. Bueno, Romerile, pues, ya es otro día por aquí. Y, bueno, les voy a ser sinceros, Romerile, es que no me he sentido muy bien de esos últimos días. Siento que es por el medicamento, porque, pues, he estado tomando. Que para la inflamación, antibiótico. Que sí, para el dolor y esto. Y no me he sentido muy al 100, pero ahí vamos. Ahí vamos ya. Ya estoy mejor. He estado en contacto con el doctor. Oye, doctor, cualquier pregunta. Pues, he estado muy bien gracias a eso. Y gracias a los cuidados también de mi Flaka, que me ha cuidado bastante bien. Pues, quise decir unas palabritas aquí en frente de la cámara. Porque, pues, bueno, el otro día que mi Flaka me hizo la broma que ustedes dieron al principio de este video. Pues, sí andaba así como que medio recién así. Pero, pues, ya estoy allá. Vamos recuperándonos, Romerile. Vamos recuperándonos. Y lo voy a contar, Romerile. Que le tengo preparado a mi Flaka una sorpresa. Porque es tan linda. Es tan bella. Y porque me ha estado cuidando en esta recuperación, ¿verdad? Ay, no me barbé. Entonces, pues, me gustaría sorprenderla con algo, Romerile. Ya van a ver en el siguiente video con qué la van a sorprender. Estoy emocionado de que ya me estoy recuperando. Y ya voy a poder seguir grabando videitos así, compadres, para ustedes. Pero, vamos a ver creciendo mi Flaka antes de despedir este video, Romerile. Vamos. Bueno, Romerile, vamos a buscar a mi Flaka. Mira nomás, ¿quién anda por ahí? Es el gordo. Flaka. Sí. Ay, qué oro. Me sentí que estás cambiando. Me voy a tener que borrar el video, Romerile. Que estás... Ay, qué tan bella. Que estás el día de hoy. Oye, te vas tan guapa. Un gran día de acostarme con los gatos. Romerile. No, es que mi Flaka me dice que le voy a ayudar a hacer unos TikToks. Pues, bueno, Flakita, el otro día no terminamos el video. Y le estaba contando a Romerile que me ha estado ayudando aquí recuperándome. Aunque haya sido malvada con esa broma. ¿Cuál chistosa? Bueno, estuvo gracioso. Ya la miró, Romerile. Se pasó de madre de mi Flaka. Entonces, está bien. Así nos llevamos. Pero, pues, Flakita, no me puedes pedir. Bueno, bebé. Si a ustedes les gustó este video, dejen su like y suscríbanse en este momento, Luis, para más Romerile. Vamos a ver, Romerile. Suscríbanse. Y dejen su like, ¿eh? Porque el like hace la diferencia para que YouTube recomiende más el video. Eso sí. Así que, pues, bueno. Si ustedes dejan su like y se suscriben, mándenos capturas a nuestros Instagrams porque vamos a estar mandando saluditos a toda la gente que haga eso. Sí, pues. Háganlo ahorita. Y, bueno, gracias por tanto amor, tanto apoyo. Espero que te gustó. La bromita que le hizo a la bequita. Y, bueno, los miramos para el próximo video, bebé.